Muy buenas tardes queridos estudiantes, el día de hoy en el curso de lenguaje vamos a continuar con el tema que hemos trabajado ya ayer, ayer trabajamos acerca de las tarjetas, hemos visto diferentes tipos de tarjetas, hemos visto tarjetas de invitación, tarjetas de pésame, tarjetas de agradecimiento, tarjetas personales y hoy vamos a ver una tarjeta que está en tu libro de actividades, es la tarjeta de felicitación. Iniciamos en la página 223, acá dice escribimos una tarjeta de felicitación, es decir vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido acerca de las tarjetas, dice uno observa y lee, querido Jorge, feliz nacimiento de tu nuevo hermanito, él es y será el mejor regalo que te pudieron dar, felicidades Luisa. ¿Qué podemos observar en esta tarjeta? Primero tiene aquí a quien va dirigida la tarjeta que es el destinatario, tiene aquí un cuerpo donde pues se expresa el motivo porque se le está felicitando y finalmente pues quien escribe o el que remite esta felicitación. Como ves, no solamente está el destinatario, las palabras de felicitación y el remitente, también tenemos pues un fondo de color bonito, una imagen que lo acompaña, ¿no? Que el borde, mira, el borde es así, todo en rombos, ¿no? Le han puesto un borde muy bonito. ¿Por qué? Porque la tarjeta de felicitación pues siempre se estila, que sea llamativa, agradable a la vista. Tenemos aquí otro modelo, dice en este caso, querida Ariana, feliz día del niño, que pases lindos momentos desde que te levantes hasta que te acuestes, tu mamá, ¿no? Entonces aquí vemos una tarjeta de felicitación, están gritando a Ariana pues porque es el día del niño y ahí vemos pues esta linda, esta linda imagen que acompaña, ¿no? Aquí vemos banderines atrás, entonces acá está resaltando el motivo, el motivo de la felicitación, igual que acá, feliz nacimiento de tu nuevo hermanito. Ah, ya, entonces aquí también está resaltando el motivo, ¿no? Por el que se le felicita y pues con las palabras que lo acompañan. Vamos a leer entonces el concepto, dice, la tarjeta de felicitación contiene un texto que expresa un sentimiento de alegría hacia otra persona, en ella damos a conocer que compartimos la felicidad del otro. ¿Qué características debe tener? Vamos a ver, tenemos aquí cuatro características, la primera que debe ser breve, debe ser sencilla y suele estar ilustrada. A ver, veamos, otra característica, dice, tiene un destinatario y un remitente, ya lo hemos visto, da a conocer un sentimiento de alegría, nos da a conocer un sentimiento de alegría y luego dice expresa el motivo de la felicitación, ¿no? Muy bien, expresa el motivo, muy bien. Entonces, esas son las características que ya hemos visto nosotros en nuestros ejemplos. Ahora vamos a hacer la planificación. Estamos en la página 224. Nos dice, uno, elige uno de los siguientes motivos para escribir tu tarjeta de felicitación. Colorea el círculo de tu respuesta. En este caso, yo he elegido el cumpleaños, he coloreado todo el círculo. Ojo, dice colorea, no dice X, una tachita, lo encierras el nombre, no. Coloreamos el círculo. Ahora número dos, dice, organiza la información en los recuadros. Primero, el destinatario, es decir, ¿quién lo va a recibir? ¿A quién quiero felicitar? En este caso es a María Palacios. ¿Qué quiero decirle a María Palacios? Bueno, yo quiero decirle primero que ella, a esta amiga querida, que le deseo un feliz cumpleaños, que la pase lindo, que pase un lindo día con tu familia, le digo, ¿no? Yo le digo muchas bendiciones. ¿Quién lo remite? En este caso es otra niña llamada Saori Carvajal. Vamos a ver aquí. Primero tenemos que ser un primer borrador. Vas a escribir la primera versión de esta tarjeta de felicitación, usando las ideas del esquema anterior, ten en cuenta primero que debes escribir el nombre de la persona a quien lo diriges. Emplea un lenguaje sencillo, pero claro, expresa tus sentimientos y presta atención a la ortografía y a la caligrafía, es decir, que sea una buena letra y que no tengas falcas ortográficas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vas a hacer la edición y revisión final? Ahora, lee individualmente tu tarjeta tú misma, lo lees, tú mismo lo lees y lo lees en voz alta, porque al leerlo en voz alta vas a darte cuenta si hay errores. Ahora, revisa que todo el texto guarde relación y que haya concordancia entre los sustantivos y el adjetivo. Ahora, corrige los errores que encuentres y una vez que has visto dónde está el error, reescribe. Es decir, ya en otra hoja tienes que escribir. Ya lo vas a hacer, obviamente, en la página 225. Ahí vas a hacer la versión final. Ahora, elabora el diseño final de tu tarjeta presentándola en forma atractiva. Mira, acá hay un buen dato en internet. Puedes buscar bordes de gráficos para tarjetas. Selecciona algunos y úsalos para decorar tu tarjeta. Ahora, yo tengo este. Mira, está aquí. Dice, querida María Palacios, amiga, te deseo feliz cumpleaños. Que pases un lindo día con tu familia. Muchas bendiciones. Acá también un grande, un feliz cumpleaños grande, que es parte de la tarjeta. Dice, tu amiga Saori Carvajal. Ojo, acá hay que tener bastante cuidado en tu libro, ¿ya? Porque en el primer borrador lo haces en la página 225. Ahí es el primer borrador. Y la versión final la vas a hacer en la página 226. Es decir, que esta versión ya terminada, donde tú has de repente sacado marcos o bordes de internet, o de repente has buscado eso, pues, de repente has buscado para Navidad, ¿no? Has buscado un Papá Noel, regalitos, un árbol y has armado una tarjeta bonita, ¿ya? Eso lo vas a hacer en la página 226. Esto debe aparecer. O sea, esta es tu versión final. Ya todo lindo, ya todo bien acabadito. 226. Yo en este caso fue que elegí un cumpleaños, pero tú puedes elegir la primera. Primera comunión, Navidad, Año Nuevo, a la amistad, un aniversario, ¿no? Ya. Entonces, aquí ese es tú, tu versión final. Ojo, tú no tienes que hacer igual que yo. Tú tienes que crear tu propia tarjeta. De repente tú también quieres hacer de cumpleaños, pero obviamente tienes que escribirlo a un amigo y abajo el remitente, quien escribe la tarjeta, tiene que ser con tu nombre. Acá, ojo, tiene que aparecer tu nombre, ¿ya? Muy bien, te doy las gracias por ver los videos. Por favor, no te olvides darle like y dejar en los comentarios tu nombre y apellido. Eso es muy importante. Muchas gracias. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad.